Una gran congestión de vehículos se mantiene en la vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga debido al cierre que desde hace más de 24 horas realiza el Sindicato de Conductores de Vehículos de Carga Pesada a la altura de Lisboa. Somos del gremio transportador Bucaramanga-Santander, estamos protestando porque en el momento en el paso de Lisboa está prohibido el paso para tractomulas, pero vemos que en ciertos momentos pasan algunos compañeros y esa no es la solución que queremos, queremos una solución verdadera donde lo deben transitar a todos con los mismos derechos. Hasta el momento se conoce que solo se está dando paso por un corredor humanitario al que solo pueden acceder mientras tengan citas médicas y urgencias en temas de salud, apertura que se realiza según el tiempo que los protestantes establezcan. Pues la vía en este momento tiene más o menos para ambos sentidos como dos kilómetros al lado y lado de carros, o sea la cola está inmensa, dejan pasar solamente las personas que tengan citas o ambulancias, nada más, el resto lo retienen dos, tres horas y abren 20 minutos y vuelto y cierran. Las exigencias de los transportadores de vehículos pesados es el que se les permita el paso por esta vía, al igual que los carros livianos puedan transitar sin restricciones por este sector de Lisboa, en donde meses atrás se registró el desprendimiento de la montaña, dañando la vía y quedando esta aún inestable. Supuestamente, es que nosotros ya hicimos un paro anteriormente, nos dijeron que en una semana aproximadamente iban a ingresar a maquinaria a trabajar, ya han pasado dos meses y como puede ver, todo sigue igual, está igual. Nos prometieron que en cuatro días, en ese paro que hicimos, que en cuatro días nos daban respuesta y soluciones, después dijeron que no, que en 15 días, o sea ahí nos llevan. Entonces nosotros necesitamos que nos habiliten la vía porque tenemos que dar una vuelta aproximadamente de seis horas por San Alberto. Aunque han tenido algunos acercamientos con autoridades departamentales y algunos voceros de envías, no han llegado a una solución que les permita levantar la protesta de camioneros y muleros.